La Corte Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el desalojo ocurrido hace tres meses en la urbanización Bosques de Molinos del barrio Marruecos al sur de Bogotá los habitantes que se quedaron amparados por un fallo provisional de la misma corte se declaran víctimas del engaño y del abandono estatal estamos acá un poco conmovidos por la situación que hemos vivido desde el miércoles 18 de enero del año 2012 son las 21 hectáreas dividas en 13 lotes o propietarios el área del desalojo es esta es esta propiedad que es conocida como Molinos del Cielo este es un predio que hace parte de los de un lote mayor extensión de 21 hectáreas que en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá quedó establecido como parque zonal o parque de suboriente de la ciudad y que estableció un plan de ordenamiento territorial un abogado que pues nosotros no está colaborando mucho ahorita él la firma y él le sostuvo a la alcaldesa local que esto este terreno no no es apto para un parque inclusive hace tres años el líder trató de negociar el terreno para un parque pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo debido a la problemática que que tiene el terreno durante el año 2008 y 2009 los propietarios de la parte de arriba iniciaron gestiones con el líder para la adquisición de los predios por parte del distrito entonces hay avalúos de esa época pero también no sólo avalúos la secretaria de cultura también inició con los propietarios de esta parte de arriba lo que la constitución de patrimonio cultural de dos edificaciones una la que es la hacienda los Molinos que es por decir la construcción más vieja de la zona y es la construcción que le dio origen digamos a toda la extensión y el desarrollo de marruecos de varios de los barrios de san agustín de barrios como el diana turbay ellos también empezaron hacia la década de los 30 y 40 a hacer la producción de ladrillo yo creo que es una de las primeras ladrilleras de la ciudad y que viene a aportar digamos un desarrollo urbanístico a todo el distrito adicionalmente los propietarios del lote de abajo que nosotros conocemos más de autos como la laguna generaron sobre ellos ellos generaron una propuesta para hacer un desarrollo urbanístico de vivienda interés social la secretaría de planeación en el segundo semestre del 2009 le dice a los propietarios de acá abajo que no y la razón es sencilla resulta que este suelo históricamente se llenó de escombros de la producción de esta vieja vieja ladrillera y de esta medio moderna ladrillera y además esto viene a ser un terreno que servía como de dormitorio a las aguas de la quebrada chihuahua entonces aquí había un espejo de edad por eso este lote le denominamos la laguna la guerra financiada por el narcotráfico mi país pasa por un momento trágico para estabilidad decretada guerra tangible ocasiona de promoción según la ex alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe la disputa por el territorio empezó en el año 2010 cuando se intentó varias veces detener la urbanización en esta zona con acciones de la fuerza pública y con acciones cívicas con participación de la comunidad los urbanizadores piratas también movieron sus poderes durante el primer semestre del 2010 nos vimos abocados a una situación de orden público en donde efectivamente llegaron unas personas que de manera inescrupulosa empezaron a ejercer no sólo posesión sino a atacar digamos a los propietarios eso que significa amenazar a los guardias amenazar a los cuidadores tuvimos casos de lesiones personales hubo un homicidio en unas circunstancias bastante extrañas en este lote empezaron a hostigar a los a la gente que tenía una posesión muy vieja por ejemplo estas dos estas dos ocupaciones son bastante antiguas en el caso por ejemplo la ladrillera el 10 de febrero del 2010 llegaron y dinamitaron las torres las viejas torres de la ladrillera e iniciaron con con intervención de maquinaria la policía de vigilancia o sea la policía de la zona atrapaba a los tipos con maquinaria por ejemplo con una retroexcavadora entonces los llevaban a la uri y la retroexcavadora la guardamos en los patios de la alcaldía que hace la fiscal la fiscal decía no es que ese es ese ese delito es descarcelable la enajenación ilegal no es que ahí no se configura gran cosa y además de eso los operarios siempre aducían que ellos estaban era bajo contrato y daban información falsa de las personas que les contrataban entonces por lo general aunque quedaran vinculados a un de manera indiciaria un procedimiento penal la orden de la fiscalía era dejarlos libres y en el caso de la maquinaria pues me dan la orden de devolver la maquinaria lo mismo nos pasó con las motosierras lo mismo nos pasó a pesar de que aquí se estuvo con la policía ecológica se estuvo acá con el jardín botánico tuvimos la misma situación cuando empezaron a tumbar los árboles en toda la semana ambiental del 2010 la hicimos allá nos tomamos con colegios con activistas ambientales se sembraron unos 200 árboles un poco también para se pusieron unos pendones por favor no corte los árboles etcétera hemos hecho también en esta zona de la arboleda una cosa que se llama noches sin miedo noche sin miedo es las organizaciones juveniles de la localidad pernoctano hacen una vigilia en el territorio todas esas acciones han hecho digamos nos han apoyado las juntas de acción comunal el tema de la noche sin miedo fue básicamente con organizaciones juveniles las tomas culturales fue con el consejo cultura la cala comisión ambiental local nos ayudó con el tema ambiental todos han tratado de poner un granito de arena para persuadir precisamente a estas personas que están detrás de este loteo y venta ilegal a tal punto que el balance que nos da salud a su casa que lo dirige el hospital local nos dio es de 28 familias identificadas durante el 2011 en un periodo que inicia más o menos desde abril en donde se identificaron cinco ocupaciones en junio ya eran 11 ocupaciones y el proceso de urbanización de consolidación urbanística arranca básicamente desde agosto a pesar de todas las acciones la urbanización siguió desafiando cualquier poder y combinando las acciones jurídicas con la imposición por la fuerza el fraude de documentos públicos e incluso haciendo que la comunidad solicitará los servicios públicos para el sector la comunidad que aún no había sido desalojada nos regaló este mapa urbanístico este es el proceso que ellos querían desarrollar estamos hablando de 443 viviendas hemos logrado recoger 124 censos de los cuales hemos podido identificar a 72 núcleos familiares que tienen ya una solución habitacional por fuera de este lugar se me va a entender por ejemplo hay un caso de un señor que tiene cinco propiedades fuera del territorio sea fuera de este lote y efectivamente uno se da cuenta que mucha gente invirtió en esta falsa urbanización con el objeto de hacer negocios en este momento y por orden de la corte constitucional lo que hacemos desde la alcaldía local y la comandancia de estación es tratar de mantener un estatus quo un estatus quo es que por ejemplo nadie puede construir una identificación de las víctimas no solamente sus criterios de vulnerabilidad sino saber qué personas fueron estafadas y en qué montos eso es digamos fundamental en diciembre del año anterior hubo una reunión convocada por la junta de acción comunal donde nos informaron que estábamos reconocidos como barrio con personería jurídica aprobada y todo por las que el trámite había sido muy transparente yo tenía cuando cuando compré acá el lote a mí me dieron un número de matrícula inmobiliaria y me fui a la oficina de registro y beneficiencia y solicité un certificado de libertad donde efectivamente apareció el certificado de libertad del lote y número de lote y número de manzana que tenían en negocio yo le hice saber al IDEPAC la siguiente circunstancia y es que ellos adoptaron el nombre de un barrio que queda ahí cerca o sea si hay un barrio legalizado constituido con más de 25 años de presencia en el territorio que se llama bosques de los molinos entonces la percepción que uno tiene es que ellos utilizaron los documentos de legalización del otro barrio para poder acreditar la junta de acción comunal acá teníamos el agua y la luz la luz teníamos un contador comunitario es decir un contador para todo el barrio y para el cual se recogía entre todos los habitantes se reunía lo del servicio mensual y se cancelaba la junta de acción comunal con personería jurídica aprobada estaba gestionando ante codensa para que ya a cada casa le hicieran la respectiva instalación de contador para cada cual manejar su cuenta independiente para cada uno cancelar el servicio de codensa independiente la corte ya lo hemos solicitado la misma la avena del gas cobenza ya iba a meter ya iba a meter posteriores por parte del gobierno el informe que me había dado codensa siempre es que efectivamente había una serie de solicitudes pero que ellos no podían abocar conocimientos a solicitudes porque los porque no había determinación primero porque el uso está determinado como parque pero también porque el desarrollo pues no estaba legalmente autorizado en el caso del agua todas las acometidas han sido ilegales durante estos dos años la acueducto acerradores acometidas ilegales desde por temporada en temporada identificaron alguna acometida ilegal y la quitaban y en el caso del lote en mención de la hacienda de la hacienda de los molinos hay que decir que tampoco había alcantarillado algunas cosas habían fijado pozos sépticos y uno ve una zona en la zona del fondo que estaban empezando a meter un alcantarillado comunitario la junta de acción comunal que tenemos son personas que pues ellos saben muy bien expresarse en ellos el señor henry henry caballero que es nuestro presidente él ha sido un vocero muy colaborador el presidente de la junta tiene una casa al fronte de salud comunal del pertal entonces uno de los grandes problemas la comunidad denuncia que el proceso de desalojo fue arbitrario de un momento a otro y vulneró todos los derechos de las familias que allí residían la alcaldesa afirma que los habitantes estaban avisados porque ya no nos decía un mes antes unos 15 antes bueno tienen que salirse porque vamos a tumbar eso si nos llegaron un momento otro con todas autoridades de policía que eran mil hombres imagina como para 40 personas que en un momento nos cogieron aquí adentro que por eso que podíamos hacer pues dejar que tumbaran porque y sacar las cosas de afuera y ahí sí tuvieron plata para poner camiones pagar obreros para que no se pagaran las cosas y las botaran afuera y echarlas los camiones y mire a ver para dónde cogen una se la robaron otra se perdieron ese día pues la señora inspectora entró muy agresivamente diciendo a toda la comunidad que ella por encima de lo que fuera hubiera muertos niños lo que fuera la demolición se iba a hacer lo que hicieron con nosotros aquí fue un atropello aquí nosotros no nos albiteron en ningún momento que nos iban a desalojar ni nada sino llegaron fue cuando dimos cuenta bueno empezaron a llegar autoridades por ahí lado eso cuando dimos cuenta estábamos encerrados como yo estaba durmiendo con mi esposa mis hijos cuando que van a tumbar a esto y pues nosotros como y nosotros no sabíamos nada no nos albiteron ocho días quince días antes ni un mes sino de un momento otro fue como dice la noche a la mañana nos tumbaron esto todo este lote hace parte de uno de los polígonos de monitoreo de la subsecretaría de control de vivienda de la secretaría del hábitat ellos desde hace dos años desde el momento en que iniciaron las perturbaciones hacen cada mes una visita para identificar cuántas casas van creciendo y cuántas casas se consolidan visitas que nosotros aprovechamos para generarles advertencias a la comunidad y también para hacer sellamientos de obras ese tipo de cosas es más precisamente para la para cuando la secretaría del hábitat toma la decisión de hacer el monitoreo mensual es que la administración local saca este tipo de publicidad y empieza a generar un plan de acción más integral la última fecha del mes de 2011 para hacer el operativo fue precisamente el 8 de noviembre en donde solamente hicimos presencia institucional o sea con chaquetas empezamos a hablar ocupación por ocupación solamente de las construcciones consolidadas para esa época que eran 81 para noviembre habían cerca de 74 con un nivel de consolidación de esas podrían tener un criterio de habitabilidad 45 pero solamente en sitio logramos hacer registros sociales de 33 la atención a las familias afectadas es otra polémica entre habitantes y alcaldía menor mientras que la comunidad dice no haber recibido ayuda alguna la alcaldía asegura que habrá subsidios para quienes se vayan del sector en los 33 casos en los criterios de vulnerabilidad se les asignó cupos en dos programas especiales uno que es básicamente comedores pero por ejemplo encontramos tres núcleos familiares a los que les dimos cupos en el centro amar de la de la zona que queda como a dos cuadras precisamente el lote que es la fundación bambi y el centro amar pues aquí lo que ha sucedido es que desde que nosotros nos nos tumbaron las casas aquí lo que están hablando que la alcaldía que nos ha ayudado en ayudas y esa vaina y aquí eso es una gran mentira en el tema alimentario en el tema alimentario la asignación de cupos en comer los comunitarios o de canasta ha sido una asignación que ha venido permanentemente haciendo la secretaria integración previo al operativo y durante el operativo en el caso durante el operativo censamos a 48 chicos y esos 48 chicos se distribuyeron en dos comedores aledaños a la zona y nos ha llegado con una ayuda de un mercado nada nada y entonces estamos aquí es como dice la nosotros mismos reuniendo para la para la comida y para el gasto nosotros mismos acá como usted se cuenta acá somos siete familias que yo estoy organizando una comida comunitaria que para las siete personas para siete familias que estamos aquí en este pedazo porque como en cada sector hay en cada quina cocina para la gente que vivimos acá ahora nos están aburriendo porque ya no nos quieren poner luz ya no nos quieren traer el agua con constancia sino aburrirnos así nosotros nos aburrimos nos vamos del terreno es lo que están haciendo porque ya no nos está llegando ninguna ayuda aquí no nos ha llegado ninguna clase de subsidios para nada igual ni para riendo ni para nada y como usted ve ni para comida ni nada tenemos tampoco acá el caso de los subsidios siguen abiertos todas las personas que se quieran retirar voluntariamente de sus predios tienen en este momento la oportunidad de recibir un subsidio pero mientras vivan ahí no va a ser y pues la idea es sobrevivir al máximo hasta que el gobierno nos defina alguna cosa no quiero perder porque está maná yo pagué saben a yo no le quité a nadie ni invadí ni nada también que me devuelvan lo que yo tengo invertido acá y o que me reubiquen para todos los lados porque no tengo poder de irme con mis hijos la alcaldía menor de la localidad pide apoyo institucional de la ciudad para manejar estos temas de la urbanización pirata esperamos que la corte nos ayude a definir de fondo mejores estrategias para poder digamos actuar institucionalmente en la defensa de este tipo de situaciones pero que también nos dé una línea de trabajo para los que son víctimas de esta situación de estafa esa es como la esperanza que hay unos lineamientos claros en eso que nos permitan ampliar una línea de subsidios ampliar un acompañamiento e inclusive generar un proceso de canalización sobre procesos de resentamiento o otra cosa que estamos organizando no con este lote sino con otros lotes de monitoreo que es la intención de organizar de generar organizaciones de vivienda popular si viene el alcalde tiene comillas que dirigir el tema de orden público en una localidad pero que ya no sea solo que estos procesos que a veces salen de la misma secretaría del hábitat o de la misma secretaría de gobierno se fortalezcan estos de control urbanístico estos de monitoreo que también asignen una multiplicidad de formas de intervenir que no solamente sea las propias de la del código de policía o de la ley de control urbanístico sino que haya otros mecanismos por ejemplo la intervención civil la ciudadana la publicitaria la de la persuasión la de la concientización la mediática por ejemplo hay que decir también un compromiso los medios de comunicación para observar estas situaciones y hacer que la y hacer que la gente sea persuada de comprar robado así de simple no más corrupción no más violencia no más manipulación no más hambre no más miseria pero detrás de la historia habitual de un desalojo en el sur de bogotá se esconden intereses criminales según denuncia la alcaldesa esto ha generado violencia en medio del proceso de urbanización pirata el apodo de los tierreros es es nace básicamente de las investigaciones que la fundación arco iris hace sobre los los mercados de la criminalidad en bogotá ellos hicieron un estudio durante el 2010-2011 de varios aspectos que tienen que ver por ejemplo con el lavado de activos con la mercado negro de las armas con el narco medio o sea más bien con el narcotráfico en la ciudad con temas como por ejemplo los servicios de transporte y seguridad pero adicional ellos habían empezado a desarrollar una investigación sobre el tema de la enajenación ilegal de predios y en ese caso pues ellos los identificaron que eran los mismos actores en varios puntos de la ciudad yo pues vi la noticia y la mafia de urbanizadores piratas que es el grupo de tierreros entre comillas que se está que se está llamando por todo lado pues pues nosotros y hablo de nosotros porque sé que todos compramos y todo el trámite lo hicimos de buena fe hay personas que son cercanas a la a esta banda criminal que ha venido adelantando el proceso de loteo inlegal pero uno también ve personas que están en una condición de vulnerabilidad además lo están en una situación de buena fe entonces entre ellos se generan unas tensiones que hace que unos amenacen a otros o sea un nivel de intimidación significativo que además tuvo su pico también en el lote de abajo en el lote de la loguna el fin de semana pasado en donde efectivamente mataron a un señor que tenía que había comprado un lote mataron al señor álvaro chamorro flores de 54 años de edad y la al parecer lo que dicen los testigos es que el homicida lo hizo porque la gente de abajo se está resistiendo a hacer pagos de las cotas el vacío que existe legal normativa y políticamente hablando para cubrir el derecho a la vivienda de los colombianos no lo pueden llenar las mafias y menos mafias que además de cobrar de cobrar a los sicario están asociadas directamente con el paramilitarismo son más o menos cinco lotes en la ciudad que ya tienen identificados este es mi lotecito como se dice pero efectivamente nosotros tenemos evidencias de una relación de subordinación de estos de estos tierreros con las autodefensas de san martín y es una situación en donde uno puede evidenciar pues la intención de generar enclaves enclaves de vacrín en los distintos puntos de la ciudad incluyendo su hacha de ayer por ejemplo vino al despacho los propietarios de su hacha hacer la misma que hacer la misma denuncia pero con un agravante es que el enclave aquí abajo es estratégico para ellos y lo digo porque porque esto de aquí abajo es ya la picota y tener este enclave en función de eso sea un enclave en donde pueden resguardar generar acciones de presión hacer acciones inclusive de volarse ese tipo de cosas pero pueden desarrollar perfectamente porque todo el enclave ya estaría al servicio de un apoyo logístico a las cabezas del paramilitario que están ahorita en la picota tierreros ha habido en todas las épocas de todos los tamaños y de todos los calibres pero este es estos tierreros tienen una característica y es que son la misma organización criminal que viene desarrollando la práctica en varios lotes de la ciudad de dos años y medio para acá o sea que llegaron en una circunstancia precisa y que son actores que no son los mismos actores que por ejemplo desarrollaron este tipo de enajenación ilegal digo usted en los 80 sino que son actores básicamente nuevos organizados que tienen además una logística y una estructura muy importante porque tienen un músculo financiero muy seguramente estamos hablando de lavado de dinero que efectivamente les permite mover rápidamente maquinaria generar también acciones jurídicas para defenderse para generar estrategias de artimañas que dificulten la acción de la justicia pero también la acción del control urbanístico que permiten además generar digamos una cobertura que les hace posible este tipo de acciones criminales por ejemplo el año pasado en esa opc en la localidad nosotros teníamos del 2010 tuvimos 87 homicidios en el 2011 completamos 120 homicidios quiere decir que un aumento de 40 homicidios en una tercera parte más que el año inmediatamente anterior pero además asociado a un conflicto a una disputa territorial en esa zona de todos modos la policía logró dos cosas importantes una fue la detención de félix bermúdez hace un año después de un trabajo cristiano de inteligencia con la notaría 53 lastimosamente la fiscalía finalmente le dio la libertad a félix bermúdez pero el procedimiento sigue el tema sobre la notaría 53 se seguía analizando desde ese momento otra detención importante fue la de álvaro álvaro hernández torrado que es el barbas que es uno de los personajes también de la zona él fue detenido hace un año por tentativa de homicidio y es que efectivamente cuando la gente no paga ellos entran a cobrar a la fuerza y en uno de esos cobros efectivamente el señor barbas hirió a uno de los de los de los que los que estaban digamos con intereses en el predio cuando hablamos de félix bermúdez rondal cuando hablamos de vano limpo cuando hablamos de todos los que han podido ya salir ahorita en medios de comunicación estamos hablando de un grupo organizado que viene actuando en la ciudad en los últimos tres años pero especialmente es un grupo personas que ahora tiene un respaldo muy fuerte con otro tipo de organizaciones que les permite manejar intimidación armas maquinaria abogados lobbies de distintos tipos eso incluye no lo voy a dudar muy posiblemente la compra de funcionarios no solamente los que estamos a cargo del control urbanístico sino también de miembros de la fuerza pública entonces toda esa estrategia que nos ubica en una estructura mafiosa es una estructura que no es solamente la de una persona muy avispada que salió adelante con con un negocio ilegal aisladamente sino que efectivamente hay una estructura mucho más fuerte mucho más capaz detrás de este tipo de estafas y de denominaciones hubo ejercicios de inteligencia pero esos ejercicios de inteligencia la presencia del paramilitarismo detrás de la urbanización pirata en esta zona del sur de bogotá es la consecuencia directa del abandono del gobierno distrital denuncia la funcionaria esto de la siente los molinos hubiese sido posible evitar en la medida en que efectivamente el parque se hubiese desarrollado en sus en sus tiempos si me hago entender a veces la programación de las inversiones que tienen que dar confort para para darle cumplimiento al plan de ordenamiento territorial se difieren en el tiempo y las ministras y las dos administraciones anteriores finalmente no le dieron la prioridad yo puedo decir por ejemplo en administración sin indiferencia se le dio prioridad a la parte del lote está en la parte plana pero si usted sigue el caudal de la de la chihuahua usted tiene toda una loma que configura el parque entre nubes entonces lo que hizo lucho garzón fue meterle duro al parque entre nubes pero la zona de la hacienda los molinos todavía quedaba huérfana de inversión la secretaria planeación no responde a nosotros que nosotros no somos incluidos en ese paquete ni por valorización y por desarrollo urbanismo vial con recursos propios porque la gente la localidad no tendría la capacidad de pago para pagar la valorización entonces no puede ser un criterio tan discriminatorio que es el de los ingresos para entonces dejarse en las zonas de la ciudad sin sus desarrollos urbanísticos sin sus desarrollos de tráfico sin sus desarrollos de movilidad y no solamente movilidad esa upceta tiene grandes problemas para todo lo que tiene que ver con los equipamientos allá no hay digamos la capacidad escolar está muy floja la secretaria integración también está en déficit allá en temas de jardines centros amargo otro tipo de atención no existe en el territorio un centro de desarrollo comunitario digamos que el tema de plantearse también una revisión de los planes de equipamiento de la ciudad es fundamental y especialmente en los lugares donde se necesita yo no voy a negar de que hubo desarrollos interesantes en bosa y en usme durante la administración de la bogotá positiva pero esta zona que tiene son esas complejidades que tiene que además está reconocida por la secretaría de cultura como como la opc está más densificada del distrito o sea que por metro cuadrado y el mayor número de habitantes es una cantidad de población que está exigiendo una atención del estado no solamente en espacio público como en el caso del parque sino también en equipamientos de salud de educación de integración social e inclusive comunitarios no podemos permitir que el sur de la ciudad ahora se ha administrado controlado y desarrollado por las marcas